Hola chicas, buenos días y bienvenidos a otro vídeo de mi canal. ¿Qué tal estáis? Hoy es viernes y voy a hacer mi café, voy a trabajar y nada, quería traeros conmigo porque no he grabado mucho tiempo. También he grabado otro vídeo para mi segundo canal en inglés, si queréis ver ese canal y queréis aprender inglés, porque yo soy totalmente bilingüe, así que si queréis aprender inglés con ese canal, pues ese canal lo pongo aquí. Todos los vídeos están en inglés. Y nada, es literalmente, son casi las... Son casi las nueve. En nada me tengo que meter en el curro. Y nada, ahora mismo voy a hacer mi cafecito, así que vamos a verlo. Y nada chicas, ¿qué tal estáis? Comenta abajo qué tal. Comenta abajo qué tal el otoño. Ya es Halloween. La semana que viene es Halloween, o sea, no me lo puedo creer. Es verdad que no he decorado nada mi casa. No sé si no estoy en el mood de Halloween. Es verdad que sí he visto películas de Halloween y tal. Y también estoy viendo Buffy, que probablemente lo pongo ahora, mientras curro. Pero a partir de ahí, pues no estoy como en el mood, mood, mood de Halloween. A mí me encanta Halloween. Es como que no estoy, no sé, probablemente porque no... No sé. A mí me encanta, pero este año es como que... ¿Sabes? No he ponido esa presión esa presión de... de vestirme, de decorar mi piso, de todo. No hay esa presión. Y también me gusta no tener presión. Así que yo por mi ritmo veo Buffy, veo lo que sea. Y bueno, ya he hecho mi café. Increíble. Bueno, chicas. Apagué todas las luces. Me siento súper cozy. O sea, mira, va a llover un poco. A ver si se enfoca. No sé si lo podéis ver. Pero está en un lado y va a llover un poco. Así que apagué todas las luces. Tengo esto súper cozy. Voy a trabajar un poco en mi ordenador. Mirad mi pantalla de... O sea, esto sí es la vibra de otoño. O sea, mi ordenador sí tiene la vibra de otoño. O sea, es increíble. Esta foto me transmite mucha paz. O sea, me encanta. O sea, ojalá en España los árboles se... se cambian así tan rápido porque ahora mismo todavía están... Bueno, están un poco amarillos, un poco, pero no están así todavía. Y es literalmente finales de octubre. Y además, días. O sea, no sé si solo soy yo, pero es que hace un poco de... No, no digo calor, pero es un poco de... de calorcito. Porque ayer el sol está pegando. O sea, hace frío en la sombra, pero luego en el sol se pega un montón. O sea, es como que... Es una locura, la verdad, porque estamos a finales de octubre. Usualmente... Yo me acuerdo en... Cuando me mudé aquí en 2018, en octubre hacía muchísimo frío. También en 2019 hacía muchísimo frío y además me acuerdo porque me vestí del Joker y yo tenía un frío que te cagas. Un frío que te cagas. Un frío que te cagas en octubre. Y luego este año, o sea, con los años pasando, pues se hace un poco más caluroso, tal y eso. Y ahora este año, o sea, es finales de octubre y no hace frío. O sea, frío, frío, no hace. Y yo estoy flipando porque con el calentamiento global... Bueno, ya está haciendo, claro, porque no hace frío en octubre, finales de octubre. Pero bueno. Y nada, chicas. Tengo mi cafecito. Voy a trabajar un poco y... Y nada. ¡Gracias! 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 Hola, chicas. Buenos días. Hoy es sábado, el próximo día, porque ayer a la hora de comer, comí algo que no me sentó nada bien. Así que no grabé nada después de los clips que habéis visto. Así que seguimos este vlog hoy con buena energía y todo. Es que creo que soy gluten free porque literalmente fui a tapapies la semana pasada y con la cerveza que nos daban, pues a mí la cerveza no me cae mal. Pero yo creo que es solo esa cerveza en particular que me cae mal. Y me dio un dolor de estómago increíble. O sea, impresionante. O sea, no he sentido así de mucho tiempo un dolor de estómago así. Así que por eso, por ese lado, soy gluten free creo. Y luego ayer comí un bol de pasta como siempre para comer. ¡Qué rico! Con queso. Después de ese bol de pasta tuve un dolor de estómago que no podía. O sea, tenía planes después del curro y todo eso, pero tuve que cancelarlos y estar en mi sofá toda la tarde. O sea, aguantando y respirando y tal. O sea, no podía más. Así que hoy es un nuevo día. Voy a tener cuidado de lo que como hoy. Y nada, es como muy raro porque puedo comer pan. O sea, gluten free en general no soy porque puedo comer pan, puedo comer cosas con gluten, pero yo creo que son como las ultra procesado o yo qué sé. No sé. Pero hoy vamos a dedicarlo a mí como yo lo merezco. Así que ahora mismo voy a lavar mi cara, hacer mi skin care, luego hacer mi cafecito, hacer un poco de desayuno. Y luego a las 12 y 50 vamos a ver Beetlejuice, Beetlejuice, porque yo tengo muchísimas ganas de verla. Además, Jenna Ortega está en esa película, así que yo quiero verla. Y también quiero ir al cine, no sé, hace mucho tiempo que no voy al cine, así que también quiero ir. Y a mí me encanta ir al cine sola. O sea, ir al cine sola es mi plan favorito. O sea, puedo ir al cine tranquilita, cojo mis palomitas, cojo mi bebida, lo que sea, con tranquilidad. Me siento y tal. Es que es mi plan favorito y os traigo obviamente conmigo a ir al cine. Y nada, tías, o sea, hoy va a ser un día muy guay. Después del cine, pues quiero pasear y tal, porque es verdad que en los fitness suelo estar en mi casita, que a mí me encanta mi casa, obviamente. Pero hoy voy a pasear un poco, luego de salir de la película, porque por la zona de Plaza España, por la zona de Chueca y noviciado casi nunca estoy, que es una pena porque literalmente vivo al otro lado de Gran Vía, así que no paso por ahí nunca. Pero, ya que estoy cerca de sol en el ideal y tal, pues camino por ahí y a ir a una cafetería o ir a comer. Así que aprovecho hoy, que literalmente es un día precioso. Mira, mira el cielo. Está súper azul. O sea, es un día perfecto. Y por cierto, que necesito ir a Primor para comprar una nueva cosa de... de limpiador facial, porque no tengo nada. No tengo nada dentro de aquí. O sea, lo que tengo es para hoy. Es para lavar mi cara ahora mismo. Pero luego por la noche no tengo nada. O sea, tengo otra cosa que es exfoliante. Utilizar esto todos los días no está bueno. Pero está súper bien. Lo recomiendo un montón. Es Bio Glow, Natural, es todo natural lo del exfoliante. Así que eso. Pero ahora estoy utilizando este. Estoy utilizando este por un año y nada. A mí me encanta, la verdad. Así que vamos a lavar mi cara. ¡Gracias! 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 ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Bueno, chicas, esta es la cuerda de mi plancha. Pero... ya me arreglé. Os enseño el outfit cuando ya termino todo. Voy a soltar mi pelo. Era porque quería amarrarlo un poco para que se coje una onda. Y nada, voy a desenganchar esto y vamos a hacer mi maquillaje y ya nos vamos. Voy a pasear un poco para estar por la zona del cine y luego entro, obviamente, en el cine. Y nada, tías. O sea, yo con los días me encanta vestir... como que voy a la oficina, pero todos los días. Pero compré esta camisa en Humana y mi parte fab de esta camisa es la parte de atrás. ¿Qué tiene? Esto. Este detalle. Que es formal, pero no tan formal, ¿sabes? Y tengo estos vaqueros y luego los flats. Pero bueno, voy a hacer mi maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo sobre mí y sobre todo las chicas. El blush es que compré uno nuevo. Mira, este es el blush que utilizo ahora. Porque el otro que tenía, yo creo que todavía lo tengo. Mira, os enseño. Es del mismo... es de Technique también. Pero mira, yo utilizo mi maquillaje hasta que se termina. O sea, yo no desperdicio de nada de comida, de maquillaje, de nada, de nada, de nada, ni de... o sea, de cualquier cosa yo no desperdicio nada en la vida, ¿vale? Así que este es mi último blush que tenía de la misma marca Technique. Y mira, está vacío. No hay nada. No hay nada. Porque lo utilicé hasta el último momento. ¡Hasta el último momento! Y ahora compré este nuevo, que ahora tiene cuatro diferentes. Y la verdad es que... Primero, voy a tirar esto. No sé por qué está ahí. Pero es que tiene cuatro shades. Y a mí me encanta. A mí me encanta. Yo utilizo este mucho. O sea, los oscuros, estos dos, los utilizo muchísimo porque para mi tono de piel pues me quedan mejor. Mejor. Pues me quedan mejor. Pero estos dos todavía no los he utilizado, así que no sé cómo me quedan. Pero un blush es mi mejor amiga. O sea, voy a poner un poco más. O sea, amo. Amo. Amo el blush. Y lo utilizo como blush y también como sombra. O sea, lo utilizo como todo. Me gusta el mate porque yo tengo piel grasa. Así que si es algo, o sea, blush en crema, pues me pone la piel muy grasiente. Así que, mejor en mate para mí. Y luego, vamos a hacer mis... mis pestañas. Ok. También, chicas, otro fun fact. Ya he terminado mi maquillaje. Like, como siempre, no pongo mucho maquillaje. Pero, chicas, os lo juro. Tengo vídeos que podéis ver de haciendo un Get Ready With Me en 2017 con la marca Essence porque para mis pestañas siempre utilizo Essence. Essence es mi marca para las pestañas y también para el blush algunas veces. y, o sea, muchísimas cosas. Pero algo que yo siempre he comprado time and time again, todos los... todos los... casi... bueno. Esto me dura como tres, cuatro meses o más o seis o... no sé cuántos. Como cuatro meses, cada cuatro meses siempre compro la de Essence porque es lo más, es baratísimo y, o sea, hace su función. O sea, mira mis pestañas. No sé si lo podéis ver. Esto no es publi, ¿vale? No es publi. Es solo que amo a Essence. Y, literalmente, lo he utilizado desde 2017. Podéis ver mis vídeos de Get Ready With Me de ese año, 2018 también. Estoy utilizando esto, pero es... estoy utilizando este rímel. Pero es en color... yo creo que era morado el último. O sea, las primeras que compré en Estados Unidos eran morrados. Y ahora compro esta. Es que es increíble, tías. Es increíble, barato. Todo el maquillaje que yo utilizo es baratísimo porque yo no voy a comprar un corrector de... no sé cuántos... cuántos euros. O sea, no, no, no. Por mí lo barato... y muchas veces lo barato es lo bueno porque mira mis pestañas. Buenos días. Voy a soltar mi pelo porque ya... quiero que se crea la onda otra vez. Sí, mirad. Vale, os enseño mi outfit. Básicamente, esto es el outfit de hoy. Esta... Esta camisa es de Humana, que lo compré hace... no sé cuánto. Hace mucho tiempo, creo. Porque lo llevo... Lo llevo teniendo hace mucho tiempo y no lo he utilizado porque no he encontrado como el outfit perfecto para utilizarlo. Así que no lo utilicé. Esto es de Humana, lo compré creo que por un euro. Los vaqueros... Disculpa el reguero, lo de atrás, ¿vale? Soy... Solo soy... Solo soy una chica y hacemos un reguero cuando nos vestimos. Así que... Los vaqueros son de 20, que las compré por un euro. Un euro. Antes el problema de encontrar los vaqueros perfectos, la anchura... Porque a mí me encantan los vaqueros anchos. No me gustan los... Los que están súper ajustados. Y estos son literalmente perfectos. Perfectos, perfectos. Y luego mis zapatos son de Lefty. Son... Las... Valerinas. Así que nada. Vamos a ir... A... Al cine. A ver... Beetlejuice, Beetlejuice. Matinalo, aquí en Madruga, el cine ayuda. Bueno, chicas, ¿qué tal? No he grabado desde Beetlejuice. Me ha encantado Beetlejuice. O sea... Fue una película increíble. Le doy... 10 estrellas de 10. O 5 sobre 5. Increíble. Súper gracioso. O sea, a mí me encanta. Además, me encanta Tim Burton y todo lo que hace. Así que... Amo. Y después me fui a Primor y Primark. Primor para comprar el limpiador facial que os enseñé esta mañana. Y luego... En Primark para comprar unas botas que son de plataforma que me encantan. Así que... Compré esas dos cosas y ya dar un paseíto. Pero quería enseñaros esta calle que es simplemente súper bonito con los árboles. O sea... Mirad. No se aprecia en la cámara, pero es súper bonito. O sea, me recuerda mucho a las calles... A las calles de New York City. Bueno, ya estoy en casa, chicas. Me cambié a esta camiseta porque básicamente hace mucho frío afuera. Y voy a salir afuera otra vez para comprar unas pizzas. Bueno, una pizza para ver películas de Halloween porque es verdad. Y cuando me fui al cine no comí nada. O sea, son casi las 5 y no he comido nada todavía. Así que voy a bajarme. Voy a comprar una pizza o comprar algo... No sé. Seitan y hacer seitan con queso. No sé. Algo así. Y luego veo una peli de Halloween y ya estaría. Y luego creo que voy a quedar con una amiga. No lo sé. Eso ya está en el aire. Así que eso es el plan de hoy por ahora. Pero quería enseñaros lo que compré en Primark y Primor. Primero Primor. Bueno, lo que os dije antes. Os enseñé por la mañana de lo que limpio mi cara. Es básicamente esta marca. Bodys. Pues... Y nada. Necesitaba uno nuevo. Y ya lo tengo. Esto no es publi. Es que a mí me encanta esta marca. Y además me salió aún más barato de lo que pensaba. ¡Ay! Porque es 7. Antes era 9 euros. Y ahora es 7 euros. Que yo pensé... Porque me fui a la caja y usualmente pago 10 por esto. O sea, 9.95. Y ella me dice 7 euros en total. Y yo... Yo no me voy a quejar. Yo no me voy a quejar. Yo no voy a decir... ¡Ay! No es 9. Yo me callo. Yo me callo. Y yo pensé que vi 9 aquí. Y dije... Ah, vale. Genial. O sea, normal. Y no. Lo acabo de mirar ahora. Y dice 7. O sea, yo flipo. Mira. Mejor. Mejor, mejor, mejor. O sea, yo no me quejo para nada. Luego me fui a Primark. Y... Solo iba a mirar. Como siempre decimos. Solo iba a mirar. Y al final compré estas botas. Que... Unas de... Mira, voy a... No sé si sentar. Y estas botas en un influencer de Portugal. Que siempre veo sus videos. O sea, esta mañana vi su video. Y estaba en Primark. Y vi las botas en su video. Y digo... ¡Hola! O sea, quiero unas botas así. Pero no eran estas. Ella vio... O sea, otras botas que me gustaron mucho. Y digo... Mira, voy a ir a Primark. A ver... Habían un montón de diferentes tipos de botas. Un montón de cosas. Y la verdad es que... A mí me encantan las que compré. Porque primero... Son plataformas. A mí me encantan los zapatos de plataforma. Así que... Mi batería está... Se va a ir. Así que os enseño. Bueno... Son estas. Que literalmente son tan bonitas. La forma es súper bonita. Y... Plataforma. A mí me encanta. Todo con plataforma. O sea, casi todos mis zapatos tienen plataforma. Eh... Y me encanta. Y solo costaban... 14 euros. O sea... Increíble. Ahora tengo mis botas para el invierno. Obviamente no cuando está lloviendo o nevando. Que no... Nunca va a nevar aquí. Al menos fenomena. Pero... Obviamente no voy a... No voy a ponerlos cuando está lloviendo. Pero... Increíble. Para el frío. Incluso hoy. Un día como hoy. Porque hoy hace frío. Finalmente. A mí me encanta. Pero finalmente hoy hace frío afuera. Y... Ya toca poner estos. Así que voy a poner estos. Eh... Voy a bajar al Carrefour. Comprar unas cosas. Y nos vemos cuando estoy... Ya estoy... Arribo de otra vez. Bueno, chicas. Ya estoy de vuelta de Carrefour. Solo compré. Yo solo fui a lo que quería. Y ya está. Porque si no... Voy a comprar todo. Así que... He comprado mi seitan. Que no he comido seitan en muchísimo tiempo. Y he comprado... Queso en dados. Porque a mí me gusta comer el queso en dados con seitan. Así que... Vamos a hacer esto. Y nada. O sea... El seitan riquísimo. Voy a ponerlo en el horno. Así que... A cocinar. presenters... Tres o c athletics. Tres o Parasin o algo. Así que venientes... Vamos a asocernos uteirar a acudir. Tres o punt waters. No te esperas una. ¡Ch corpses! Puears traerai o atención. No te esperas. Inflاش se le tank. Dimλά a acudirar a acudirar esa estaca. ¡Gracias!